Bien, vamos a tener ahora una invitada para ir analizando justamente todo este día realmente movido en lo político y económico. Aquí está ingresando, se trata de Sila Binker, politóloga. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, qué día movido. Empecemos por los cambios de gabinete. ¿Cuál es el significado de este achicamiento de la cantidad de ministerios? Bueno, en principio era un gesto que se le venía reclamando al presidente, cambiar la estructura ministerial. Así que en principio te diría que es en general una buena señal. Cuando uno empieza a mirar en profundidad, la verdad que es preocupante lo que está pasando con el Ministerio de Salud, la desaparición o la subsunción del Ministerio de Salud dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Te diría también que la desaparición del Ministerio de Ciencia, que vos sabés que es uno de los elementos para dinamizar una sociedad del conocimiento y absolutamente central, también resulta preocupante. Y lo mismo sucede con trabajo. Te diría, trabajo y ciencia, dos pilares que deberían ser del desarrollo son cuestiones a ser por lo menos miradas con atención y me parece que son temas delicados. Lo mismo acontece con el Ministerio de Salud, digamos, esta subsunción que te decía. Entonces, es cierto que estos gestos llegaron finalmente, llegaron tarde, pero bueno, me parece que el armado propuesto, bueno, deja, por lo menos abre algunas incógnitas y presenta algunos reparos en función de un país, de la posibilidad de desarrollo del país. Aparentemente no tendría tanto que ver con un ahorro, sino con un manejo más directo del presidente, ahora sin vicejefes de gabinete, por lo menos Lopetegui y Quintana que estaban. Sí va a estar Ibarra acompañando a Marcos Peña, pero un manejo más directo, decimos, al tener solo 10 ministerios y no 21 como hasta ahora. Sí, eso por un lado. Por otro lado, digo, había una demanda, yo creo que también esto tiene que ver con algunos gestos, que es una demanda de achique de la estructura, digo, esta cosa de mostrar alguna clase de gesto respecto a, sobre todo, la gran estructura que se había armado en el inicio de la gestión presidencial. Cuando se habla de achique de estructura no se habla de achique de gente, ¿verdad? No se habla de achique de personal. Mira, hoy por hoy eso no está circulando. Básicamente se trataría de fusión y de desaparición de las figuras, de las cabezas ministeriales. Te diría que es un momento bastante difícil para empezar a pensar en recorte de personal. También es muy importante destacar lo de desarrollo social. O sea, el presidente admite que va a haber más pobreza y de ahí en más Carolina Stanley anuncia cinco medidas para la contención de los sectores más vulnerables. Sí. Bueno, es algo que ya lo habíamos visto cuando se anunciaron algunos de los elementos de acuerdo con el fondo que tenía que ver con contención de la pobreza. De alguna manera, la mirada está puesta en los sectores más vulnerables. Me parece que los sectores más golpeados en esta crisis son justamente los sectores medios. Digamos, porque de alguna manera hay recaudos para contener a ese 30% de familias más pobres, 35% de familias más pobres. ¿Cuál es el análisis que hace de la situación actual y de lo que va a venir independientemente de lo que, digamos, todo el mundo puede entender y que se viene un ajuste tal vez más grande? Desde su función de politóloga, ¿qué es lo que vislumbra? Mirá, nosotros trabajamos analizando la opinión pública. Lo que sí te podría decir es que, por un lado, la idea de gradualismo es una idea que circula entre los sectores más, yo diría, más informados. Cuando vos hablás con el ciudadano medio, lo que ves es que lo que se ha vivido hasta ahora se siente como un ajuste brutal. ¿Tienen idea o proyectan la idea de un ajuste más fuerte? Digamos, porque tengamos presente que el ajuste aún no comenzó y que la ciudadanía ya lo vive como un ajuste bastante fuerte. No. Yo creo que la situación es tan dramática en primera persona hoy que nadie se atreva a pensar en un ajuste aún mayor. Con lo cual, me parece que, digo, no es una época para optimismo, no es una época para, digo, lo que se viene, van a ser seguramente meses bastante duros y creo que aún no hay conciencia social de lo que está por venir. Qué paradójico, ¿no? Que la población en general sienta que el ajuste ya está y los sectores más ortodoxos, en los sectores del mercado, justamente presionaran por un ajuste mucho más poderoso que lo que se ha registrado hasta ahora. Totalmente paradójico. De hecho, digo, es común escuchar hablar de gradualismo versus shock o gradualismo versus ajuste. Y lo que te podría decir es que, si hasta aquí se ha intentado el gradualismo, no es algo que la población lo perciba. La población percibe esto como ajuste. Por eso te decía, y la verdad que los padecimientos, digo, a ver, cuando uno trabaja en análisis de la opinión pública, lo que estás viendo es que hay situaciones en las que, no sé, por ejemplo, anécdotas diversas, ¿no? Pero comercios que se transforman en ferias americanas, ¿no? Digamos, o sea, un cambio de consumo fenomenal, changas de todo tipo. O sea, lo que hay que entender es que, sobre todo en algunos sectores, en el conurbano sobre todo, que está bastante dura la situación, hay un padecimiento social fuerte, muy fuerte. Por eso, bueno, las medidas de contención de los sectores más vulnerables, bienvenidas sean. Recién los escuchaba hablar de las medidas de hoy. Y usted decía que las medidas tal vez llegaron tarde. ¿Cree que faltó alguna? ¿Que realmente llegaron tarde y que se podría haber evitado mucho de lo que está sucediendo ahora si se implementaban un par de meses atrás? Mirá, me parece que sí, que absolutamente. O sea, en una de nuestras últimas encuestas, nosotros una de las cosas que vemos es que arriba el 58% de la población piensa que la crisis es responsabilidad del Estado. También tengamos presente que recién hoy por primera vez se habló de crisis, hasta el momento se venía hablando de turbulencias. La idea de turbulencias es una idea de algo que tiene carácter pasajero, ¿no? Viste, vas en el avión, una pequeña turbulencia y se recupera el rumbo. Me parece que el reconocimiento de la crisis es tardío. Creo que hasta ahora se fueron ensayando una serie de medidas que, básicamente, yo diría una única medida repetitiva que conducía siempre como al mismo lugar, que era una disparada nueva del dólar. Hay conciencia en la población del impacto que tiene en el precio cotidiano y en el valor de la canasta el aumento del dólar, con lo cual te diría que un aumento del dólar efectivamente a esta ciudadanía, por más que no compre ni 20 dólares por mes, preocupa sobremanera. Por el traslado de los precios, obviamente. Exactamente. Ahora, lo que viene, sin duda, más allá de la reunión de mañana con el Fondo Monetario del Ministro Dujovne, va a ser la discusión por el presupuesto. El 14, quedan pocos días, ya hay que enviar la propuesta del Poder Ejecutivo al Parlamento. ¿Se va a poder llegar a un acuerdo con el PJ, al menos con el PJ más racional? ¿Cómo ves esa conversación que mañana justamente se da con los ministros de Economía de todas las provincias? Mira, lo primero que hay que decir es que supongo que el presupuesto que está elaborado con este cambio de estructura tiene que ser revisto y modificado. Eso en primer lugar porque estamos hablando de un presupuesto con una estructura relativamente nueva. Esta fusión de alguna manera va a implicar alguna clase de... supongo que no va a quedar todo igual excepto la supresión de las cabezas ministeriales. A ver, a mí me da la impresión de que hoy el presidente en su discurso convocó a todos los actores sociales, al sindicalismo, a la justicia, a los gremios, a la oposición. Me parece que esos son gestos que no sé si se tienen que hacer en una conferencia. Me parece que es un gesto... O sea, que trabajar los acuerdos es algo que se trabaja en acción. Yo espero que efectivamente el gobierno se abra un poco más a la política y a los acuerdos con los distintos sectores, los gobernadores. Efectivamente, yo te diría, es casi un deseo. Hoy por hoy, si tuviese que decirte cómo veo la cosa, me da la sensación, sobre todo por la línea discursiva, que hay firmeza respecto del rumbo elegido previamente y lo que viene a futuro. Mi deseo íntimo es que efectivamente haya acuerdo por el bien del país. Gracias, Sila. Al revés. Sila Wilker, analista política en el noticiero central de la TV Pública.